bueno amigos se acabó el juego donde está marginal media llega a su fin este es el último vídeo el próximo será para sortear y anunciar el ganador que puede ser tú que aún estás a tiempo de participar que has de hacer si quieres optar a llevarte el premio nada más que ir adivinando los países que te fui mostrando en cada vídeo puedes leer las instrucciones para participar en la descripción de cualquiera de los casi 30 vídeos que tiene la serie o pinchando en el primero de todos ese que te muestro ahora desde ahí puedes iniciar el recorrido el juego es más simple que el mecanismo de un chupete no tiene complicación ninguna el premio lo voy a redondear hacia arriba en 150 dólares dólares australianos he venido anunciando durante todo el juego pues nada ahora van a ser dólares americanos que valen más quieres ganar 150 dólares americanos esos son 137 euros más de mil pesos bolivianos casi 2.000 pesos argentinos más de 2.700 pesos mexicanos 100.000 pesos chilenos casi medio millón de pesos colombianos quieres ganar ese premio pues participa en qué países estuvo marginal media en los 27 vídeos anteriores a este si has venido participando hasta ahora o aún consideras hacerlo tienes hasta el 31 de marzo para enviarme un mensaje personal a mi canal marginal media diciéndome que comentaste el nombre del país bajo cada vídeo si no sabes cómo enviar un mensaje personal a otro canal aquí en youtube mira en la descripción de este vídeo que ahí está explicado envíame un mensaje sólo si comentaste bajo todos los vídeos de la serie si no por favor no lo hagas yo voy a utilizar la funcionalidad que youtube tiene para buscar comentarios introduciendo el nombre de tu canal como tu comentario no aparezca bajo cada uno de los vídeos de la serie no entras en el sorteo repito cierro el plazo de participación el 31 de marzo y poco después anuncio el ganador cualquier duda que tengas por favor todo está explicado en la descripción de los vídeos mira ahí sólo habrá un ganador haré un sorteo público de alguna manera para que veáis que no hay trampa ninguna en cómo elegir ese ganador o ganadora y nada más matizar que este vídeo que estáis viendo ya no participa en el juego yo mismo os estoy mostrando el nombre de los países como veis podría haber alargado los juegos unos cuantos vídeos más pero ya me estaba dando pereza hacer estos vídeos porque esta serie no es de vuestras favoritas mira que yo me divertía haciéndola pero para vosotros flojea y la vida es demasiado corta como para emplearla en hacer vídeos que nos gustan es momento de acabar esto cumplir con mi palabra de dar el premio y enfocarse en otros vídeos que os parezcan más meritorios por última vez dónde está dónde estuvo marginal media suerte si participas y monta en juanita que te llevo no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video